¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Milenio Oscuro Comics & Games, y en este caso a un video distinto, ya que hoy les traigo un anuncio muy especial. Para los que siguen el canal, habrán visto que aparte de los unboxing de cosas que llegan al local, o también de los videos sobre los eventos que organizamos en Milenio, teníamos una sección sobre videojuegos. En esa sección yo generalmente te mostraba reviews, gameplays de juegos que inicialmente comenzaron como toda una sección de videojuegos retro, y luego fue así como mutando en reviews de juegos más modernos, inclusive algunos en acceso anticipado, y finalmente, hasta hace poco tiempo empezamos a hacer streamings de juegos, entonces habilitando una sección de chat, probamos un videojuego mientras todos charlábamos sobre el mismo y contábamos anécdotas. Realmente estuvo muy muy bueno toda esa sección de streamings. Bueno, la cuestión es que a partir de ahora eso cambia, ya que el canal de Milenio Oscuro Comics & Games va a ser exclusivo sobre cosas que suceden en la tienda de Milenio Oscuro Comics. Es decir, en este canal, donde estás viendo este video, vas a seguir encontrando todos los videos que ya están marcando historia, como son por ejemplo el que hay en la caja, o los videos donde te mostramos los eventos sobre Magic, Shugui-Oh, Pokémon, Heroclix, todo lo que sucede en la tienda, en el local de Milenio Oscuro Comics & Games. La novedad es que a partir de esta semana iniciamos un nuevo canal, en el que ahí sí vamos a tener toda la parte de videojuegos en ese lugar. Es un nuevo canal, recién están haciendo, y por el momento lo único que estoy haciendo es resubiendo el material que fue sacado de este mismo canal. O sea que por ahora estoy subiendo los videos que empecé a grabar allá por el año 2011, hasta la fecha. De hecho estoy haciendo una especie de revisión, porque algunos videos realmente en su momento me parecieron que estaban buenos, estaban copados, pero ahora viéndolos realmente no me gustan. Así que, si el juego realmente lo amerita, tal vez vuelva a hacer ese video, con un poco con los conocimientos y por ahí la soltura de ya más de 5 años haciendo este tipo de grabaciones. Pero hay algunos que sí me gustan, algunos que realmente me llevaron muchísimo laburo crearlos y editarlos. Entonces esos sí van a estar disponibles, y de hecho ya en estos momentos ya están subidos un montón de esos videos en este nuevo canal. El nombre del nuevo canal, atención, es Gamer Sin Tiempo. Acá debajo, en la descripción de este mismo video, les voy a dejar el link para que puedan entrar a este canal, ya recorrerlo, ver los videos que hay. Por el momento, como les dije, solamente van a encontrar videos resubidos de este mismo canal, pero todo lo que es de videojuegos. Y si les gusta, ya se pueden ir suscribiendo, porque dentro de muy poquito voy a empezar a subir material original nuevo. Tengo realmente muchísimos juegos para hacer videos y si se suscriben, automáticamente van a recibir el mensaje de que hay un nuevo video y lo van a poder ver antes que nadie. La idea del nombre del canal, Gamer Sin Tiempo, se me ocurrió, bueno, luego de pensarlo mucho, creo que resume perfectamente mi idea del contenido que va a tener, ya que por un lado describe lo que nos pasa a muchos, sobre todo cuando pasamos los 30, 40 o un poquito más de años, y es que por un lado tenemos poco tiempo para jugar, y por otro lado la palabra sin tiempo también significa que quiero mostrar juegos de todos los tiempos. Por eso también las listas de reproducción que ya están creadas en el canal y las pueden ver en este momento, se llaman Tiempo Pasado, van a poder encontrar todo sobre juegos retro, Tiempo Presente, donde va a estar todo lo que es juegos actuales, y Tiempo Futuro, donde ahí van a encontrar videos sobre juegos que están todavía en acceso anticipado, o son simplemente demos que todavía no salieron a la venta. Bueno, este es el anuncio, espero que les guste la idea, y los invito entonces a todos a que cliquen aquí debajo en el link del canal, lo conozcan, y forman parte entonces de esta banda que vamos a hacer, Los Gamer Sin Tiempo. Nos vemos, muchísimas gracias, adiós, bye bye. ¡Gracias!